¡Hola ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Os traigo algún juego que se llama Captain Bones, que me encantó, y a vosotros también. Recuerdo que teníamos una misión que era ir en busca del primo de la señora, de la mujer, que estaba en la cárcel y teníamos que robar la llave del guardia. Y hacer una balsa para ir para allá. Entonces, ya de entrada, así, directamente me está enseñando que coja esto, ¿vale? Pues lo cojo. ¡Cógelo, chiquillo! ¡Cógelo! Nada, tienes que dar la vuelta al banco porque el muñeco es mongolillo. ¡Cógelo! 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 No te costaba nada estirar el brazo, ¿sabes? Ya sé que está roto. Ciudad perdida. Ojo al dato que si pone ojo... O sea, pone ojo, ¿sabes? Pone ojo y no lo estás viendo. Si pone ciudad perdida, significa... Significa que más allá de esta isla hay vida. ¿Y el hacha? Oye, a mí me faltan cosas. Yo creo que la señora esa me ha robado. Me falta... ¡Ah! ¡Que lo llevo abajo! Vale, 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 vale. Ya está, ya está, ya está. Tranquilo, tranquilo. No pasa nada, ¿vale? No pasará. Déjalo. Ya estaba culpando a la señora, ¿sabes? De haberme robado. Ya estaba culpando a la señora. Ahora sí. ¡Bueno! ¡Mira quién tenemos por ahí! ¡Mira quién tenemos ahí! ¡A quién tenemos ahí! Vale. Lógicamente. Señora serpiente. Usted lo ha querido, ¿eh? Espérate. Espérate que no atino. Espérate que no atino. ¿Por qué no funciona? No funciona. Pero bueno, a mí me han timado, yo creo, ¿eh? Yo creo que me han timado. Vale, vamos a ir a... ¡Ah! Creo que... Vale, creo que es porque necesito un martillo. El martillo en la mano, ¿no? ¿Puede ser que sea por eso? Vale, bueno, yo igualmente voy a pillar más madera porque no me fío de que... de que me falte. Vale. No hace falta que le dé a la E para recoger porque estoy viendo que lo recoges automáticamente. ¿Lo ves? Hoja de palmera, madera, hoja de palmera, madera y así sucesivamente hasta que la palmera desaparece. Por arte de magia... Mira, atención, ¿eh? ¡Atención! ¡Desapareció la palmera! ¡Muy real todo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, perfecto! Vale, pues me voy a llevar el palo, no, el martillo. Aparec, bueno. Me llevo el martillo porque a lo mejor el juego es muy piquismiquis. Y si no llevo el martillo en la mano. Vale. Madera, papapa... ¡Construir! ¡Veamos cómo construir! ¡Ah, debajo del agua! ¡Perfecto! ¡Muy real todo también, eh! ¡Debajo del agua! ¡Debajo del agua! Si te subes, a lo mejor A lo mejor funciona Si subes Si subes, he dicho ¡Súbete! Eso es saltar en el agua Eso se llama saltar en el agua No sé si estoy viendo bien O estoy yendo mal No tengo ni idea Yo solo estoy yendo para allá Y la musiquita Nos acompaño Vale, vale, vale Ahí tenemos la ciudad Ahora será una ciudad porquería, ¿verdad? ¡Oh, pues no! ¡Mirad! Es una bonita ciudad Hombre, yo me esperaba una con edificios, ¿sabes? Pero... ¡Oh! ¡Sé que tiene edificios! No es una isla, ¿no? No es una isla Parece ser Es como una ciudad No sé lo que es exactamente Pero... ¿Qué ha sido eso? No, no, no me lo creo No me lo creo Un tiburón Que me ataca Vale Tengo, tengo, tengo Tengo que defenderme Tengo que defenderme ¿Cómo, cómo me defiendo? ¡Socorro! Vale Tengo que atacarle Pero, ¿cómo? No sé qué estoy haciendo, ¿eh? No me lo preguntes No me lo preguntes No me lo... Vale Cuerda Rama Espera, espera, espera Que estamos en peligro Espera, que estamos en peligro Cuerda y rama Rama Oh, no me lo creo No me digas que eso No me lo creo ¿Qué estás contando? ¿Pero qué dices, loco? Tenemos un problema ¿Sabes qué? Me lo voy a jugar Y voy a nadar para allá ¿Vale? Tres, dos, uno Respira, respira, respira Respira, respira Respira Dios He dejado la balsa En mitad de la nada Cuidado ¿Vale? Oh, oh, oh Vale Vale, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo para allá Estoy yendo para allá He llegado, he llegado, he llegado He llegado Bueno, aquí por lo menos Tendremos provisiones de De, de, de Para poder hacer cosas Yo que sé Yo que sé Creo que me ha mordido un tiburón Me ha mordido un tiburón Voy a llegar a casa No voy Voy a llegar O no voy a llegar Voy a llegar O no voy a llegar, chicos Se viene o no se viene W Uf Oh, oh No, no, no No Espada, eh En vez del cuchillo Voy a necesitar la espada Así que Dejo esto ¿Vale? No llevo nada Entonces Me llevo Esto Me llevo Esto Me llevo Eh ¿Qué más me llevo? ¿Qué más me llevo? Pa, 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 pa No llevo nada más, ¿no? Vale Vale Estado Bueno Ah, vale El estado de la palmera Vale, vale Pensaba que éramos nosotros Nosotros de momento Estamos bien, ¿vale? De momento Es un juego que la verdad Me ha molado mucho Y a vosotros también Así que Os lo traigo de vuelta ¿Vale? Y el del Bunker También os ha gustado mucho Igual que a mí Así que en el próximo vídeo Tendrás El capítulo número 2 De El Bunker ¿Vale? Son juegos que Oye Nos están gustando mutuamente Y eso es muy guay Eso está muy guay, eh Está muy, muy guay Por cierto Ahora que Ahora que me acuerdo Me gustaría hacer Un preguntas Y respuestas Así que déjame aquí abajo En los comentarios Tu pregunta ¿Vale? Para Déjame una Dos Tres Las que tú quieras ¿Vale? Para poder Hacerlas Preguntas y respuestas Que ese vídeo será Para el año que viene ¿Vale? Para comienzos del año que viene Y también Si quieres Puedes utilizar El hashtag Sofis20 Responde ¿Vale? Que te lo dejaré En los comentarios Y en la descripción ¿Vale? Puedes también Hacerme preguntas Por Twitter ¿Qué pudo ir a esa isla? Vale Voy a hacer lo siguiente Me voy a ir a esa isla Pero primero Déjame que guarde La partida Vamos a guardar la partida Voy a ir a esa isla Que no la había visto antes ¿Vale? Porque he visto Bueno, sí que la había visto No sé No, no, no No la había visto antes ¿Vale? Estaría ahí Pero yo no me he dado cuenta Entonces ¿Cómo se hace Para guardar partida? Eh... No tengo una idea Ah, con el palo ¿No? Se hacía con el palo Pam, pam Guardar partida Guardar partida Guardar partida Para asegurarnos De que no pasa nada ¿Vale? Entonces Voy a hacer una balsa Y me voy a dirigir Hacia... Espérate Déjame un momento Déjame mirar una cosa Es que claro Es de noche Se va a hacer de noche Tú No quiero que se haga de noche Voy a mirar A ver si aquí Eh... Hay una cama O algo Para dormir Porque claro Si vamos de noche A lo mejor Tenemos peligro De que... De que vengan a por nosotros Los tiburones ¿Sabes? Y no queremos ¿Se puede entrar? ¿O no se puede entrar? No se puede, ¿verdad? ¡No se puede entrar! Aquí nadie duerme No se puede entrar Eh, 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 eh ¿Por qué no vienen? ¡Eeo! ¡Eeo! No, no El eco no... No funciona Vale ¿El sol? Bueno Es que está atardeciendo Vale Tengo que tener el martillo en la mano, eh Entonces Martillo Pam 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 Vamos a construir Y nos vamos a ir A esa isla del medio Que no la había visto antes Chicos Si vosotros la habéis visto Me lo decís Pero yo Os aseguro que no la he visto Controlar Vale Vamos a ello, chicos Vamos a esta mini isla Ya sé que no hay que ir para allá ¿Vale? Ya lo sé Pero Pero es lo único que me pilla A mitad de camino Buah Pero es que es muy pequeña esta isla, eh ¿Creéis que llegaremos? Está difícil, eh ¡Eeepa! Un 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 cofre Vale, 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 vale Ya sé que hay que pillar el cofre Ya sé que hay que pillar el cofre, ¿vale? Lo Lo recogeremos Lo recogeremos Tranquilos Voy a intentar Ir para allá Y que el tiburón No nos ataque ¿Vale? Eso vamos a intentarlo Va a ser difícil Pero lo vamos A intentar Que bonita la música, eh De... Del juego Bueno Que vino el tiburón Que vino el tiburón Uh, uh Que vino el tiburón Uh, uh Ataca 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 Muy bien, así me gusta Así me gusta Lo hemos hecho bien, chicos Lo hemos hecho muy bien Nos hemos librado del tiburón Que bonito Por favor Muchachito Vale Entonces no vivimos en una isla Chiquillos Me has engañado Juego ¿Vale? Uh, uh Oops Vamos a esperar A que El agua Empuje Reparar Buah No me fío Ni un pelo De que se lo lleve el agua Eh El... El... El barco No quiero que se vaya Al barco Quédate aquí conmigo Quédate conmigo Por favor Por favor Quédate conmigo Quédate conmigo Por favor A ver Salda aquí, por favor A ver Salda, vete Intuyo Crecemos todos Pa' que la balsa no se vaya Te vas a ir Te vas a quedar Intuyo que se va a quedar ¿Vale? Déjame en los comentarios ¿Qué piensas? ¿Se va a ir? ¿O se va a quedar? Si estamos Si vamos a la vuelta Que se ha ido Nos tenemos que aguantar Entonces Me voy a llevar una palmera de estas Pasamos así de rebelde Va A lo mejor esa es nuestra casa ¿Sabes? Recojo algo antes de hablar con este señor ¡Uh! Vale, 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 vale No, 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 no ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué dices, loco? ¿Vale? No, pero en serio ¿No sabes luchar o qué? ¿No sabes luchar? No, 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 no No se me está haciendo ¿Qué lo he conseguido? ¿Qué? ¿Qué es un esqueleto? ¿O qué? Madre mía No, no, no ¡Gracias!